Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo personaje de Phantom Castle, Conan Vamos a poder conseguirlo en el piso número... bueno, conseguirla en el piso número 100 Además de obviamente peleando por el ranking para conseguir sus dupes Así que todos hazle caña a este Phantom Castle La carta en sí y ahora veremos que bajo mi punto de vista no es la gran cosa Pero obviamente siempre por coleccionismo, porque es muy bonita, ahora hablaremos como siempre del arte Y por obviamente conseguir la recompensa del propio Phantom Castle Además de personajes que están entre medias, que bajo mi punto de vista son bastante interesantes Pues hay que darle caña a este modo de juego, ya lo sabéis Y sobre todo cuando hace muchísimo que no aparecía este modo de juego Vamos a hacer un pequeño repaso a las recompensas Porque he hablado antes en el anuncio de mantenimiento de que entraba el nuevo Phantom Castle Pero se me había olvidado completamente cuáles eran las recompensas extra Que sabía que uno era Hagoromo, pero el otro no me acuerdo de nada Y era Kusina, una carta bastante decente la verdad esta Kusina Pero bueno, vamos a hacer el análisis de Conan, que para algo estamos aquí Y vamos a empezar hablando del arte, como siempre Es un arte decente, no es extremadamente bonito Ya sabéis que en cartas free to play no se suelen esmerar muchísimo Pero sigue un poco la temática del otro Nagato Un arte simple de la etapa de Akatsuki pre... Pre-Lio que se montó, follón increíble, ya sabéis a lo que me refiero Y me gusta, me gusta porque esta sí que tiene un decorado extra Que son estos aviones, aviones de papel, papelitos No sé si son shurikens, la verdad es que la perspectiva tampoco es que te deje ver en exceso Pajaritos, en fin Cositas de papel que molan muchísimo Que representan obviamente todas las características de Conan Todas sus técnicas se basan en el uso del origami Y mola un montón Así que muy bonito el arte, simple pero me gusta y desafiante La verdad me gusta muchísimo el arte en general, su cara y demás Y obviamente, igualmente, espero que en futuros artes de Conan se esmeren bastante más Pero obviamente ya sabéis que eso se lo reservan para cartas especiales Blazing Festival, Blazing Bass, etc Aunque la última Conan de Blazing Bass no me gustó mucho si no recuerdo mal Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ello Empezamos hablando del elementos del elemento skill Con lo cual que llega a menos 28 de coste ya sabéis que no es algo increíble Pero sin más es interesante Pasamos con las estadísticas 1586 de vida en total después de haberle puesto las pildoritas Y 1364 de ataque también después de haberle puesto las pildoritas Es de rango largo y el coste como mencionabas de 45 a 23 La field skill aumenta el daño de unidades skill en 325 y 250 Y la body skill aumenta el daño de unidades skill en 250 No sé qué narices ha sido eso, pero bueno, vamos a pasar a ello Sin más me parece una unidad muy decente en cuanto a temas de field y body skill Un buen support de aumentos de daño Lo cual me gusta, me parece bastante interesante Obviamente no es el mejor de los busteos si no recuerdo mal Aunque dentro del elemento skill tampoco recuerdo cuál es el mejor booster De hecho en body skill lo supera Madara Que si no recuerdo mal es de 300 de aumento de daño No lo sé ahora mismo No puedo mirar Voy a mirarlo en un segundo Y así lo confirmamos Pero vamos, que estoy prácticamente seguro de que no es el mejor de los busteos Pero es una carta free to play No hay que olvidar eso Y eso lo hace bastante Bueno, la hace Vamos a empezar a hablar con propiedad La hace importante Madara aumenta el daño en 500 Lo dobla, ¿no? En la body skill Pero obviamente es una carta de blazing festival y top, ¿no? De las que sabemos que son increíbles Pero bueno, ya os digo que para una carta free to play Estas pasivas de field y body skill son bastante decentes Pasamos con los jutsus Que no me interesa No me interesa, no No me... No me llama muchísimo la atención Desde el punto de vista en el que son de 6 y 12 de chakra Pero luego veremos que con un dupe lo podemos mejorar Igualmente conseguir los dupes de estas cartas Son relativamente complicados Sobre todo el último Que es precisamente el que mitiga un poquito esto Y lo que hace interesante a esta carta Pero bueno Por 6 de chakra haciendo 5 hits Hace por 5 puerto ataque a todos los enemigos Tiene un 40% bajar su ataque durante 3 turnos Que esto es algo que me gusta bastante Ahora veremos su rango Y tiene probabilidad de sellar jutsu durante un turno Y además de eso empuja Me parece muy, pero que muy interesante Y obviamente sellar en área Bajar el ataque en área Es algo que a mí me gusta mucho Vamos a ver la animación Obviamente el rango Que también es importante Vamos a ver qué tal Rango medio Sin más Hace 5 hits por cierto Golpeamos a 3 enemigos Y ya hace ultra combo Sin más shurikens de papel Nada increíble Para nada de hecho Es bastante sosillo Pero igualmente creo que es una habilidad nueva Así que algo es algo El ultimate por 12 de chakra Hace por 7 puerto ataque Perdón Y haciendo 7 hits Hace por 13,5 puerto ataque a todos los enemigos Y empuja Además de eso Va a reducir el daño que recibimos del elemento contrario Un 10% durante 3 turnos Sin más me parece interesante Si que este toque es un porcentaje muy bajito Pero bueno Se puede aprovechar Y obviamente para este tipo de eventos En los cuales tenemos que enfrentarnos A elemento contrario Pues siempre va a venir bien Sobre todo cuando hay alguna técnica Que ocupe todo el mapa Cosas por el estilo En fin Sin más vendrá bien Vendrá bien para defenderos del elemento hard Y bustear con estas field y body skill Repito A cartas que vayan destinadas a hacer daño Pero me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Voy a volver a ponerlo Porque no me he fijado en el rango Y es importante obviamente Y de nuevo este personaje Si que es cierto Con esta ulti Que golpeando a dos enemigos Y haciendo un hit más Con alguno de nuestros aliados Ya hacemos ultra combo Que eso también es importante Tenerlo en cuenta Pero bueno Muy chulo El rango es largo Está bien Está guay Me gusta Sobre todo me gusta la animación No es nada increíble De nuevo Hace una rana de papel Pero es algo nuevo Así que interesante Pasamos con el tema De los dupes Que de nuevo Lo que me gusta Es este de aquí El resto Tienen sentido Porque Sobre todo estos Porque teniendo en cuenta Que tienes 6 y 12 de chakra Pues Que te sellen el chakra No es una opción No te iba a gustar Un 30% de probabilidad De que no te sellen el chakra Y un 30% de probabilidad De que no te sellen el jutsu No es nada increíble De nuevo Pero está ahí Una unidad un poquito más defensiva Pero aquí viene la unidad Que me interesa O el dupe Mejor dicho Empiezas el evento Con 5 extra de chakra Que esto es algo Que tampoco entiendo muy bien Porque técnicamente Empiezas con 6 Suma 5 Y cuando pasa tu turno Digas directamente A 12 Entiendo que sí Entiendo que sí Que será básicamente Como el dupe de Naruto Para que empieza Que es básicamente Para empezar con ulti Y me gusta Y me parece bastante interesante Para eventos En los cuales Obviamente nos tengamos Que enfrentar Contra muchos enemigos Y en el primer spawn Haya muchísimos enemigos Me llama muchísimo la atención Lo que viene a ser Este dupe Para aprovechar Al máximo su ultimate Desde el primer momento Pero sí que es cierto Que repito Es el último Es el último Y conseguir el último dupe Es muy difícil Es muy difícil La verdad Cuesta perlas Conseguir el último dupe Obviamente acquisition stone Y personalmente No creo que esta sea una idea En la que gastar Acquisition stone Ni muchísimo menos Pero bueno Luego tendríamos Tuves su versión variable En el PvP Que hace que tengamos Un 15% de probabilidad De no consumir chakra Con la ultimate Lo cual me parece Una risa Me parece Un insulto No un insulto Pero me parece Un despropósito Sinceramente No sé Me parece un poco vergonzoso Que le pongan un dupe Que para el PvP Va a ser totalmente inútil Porque obviamente Tiene 12 chakra Nunca vas a tirar su ultimate Y ya de por sí Llevando un personaje De 6 y 12 chakra Al PvP Tendría que ser muy bueno Y este personaje No lo es Así que nada Igualmente este dupe Me gusta Pero de nuevo El problema es que es el último Y no me interesa No me interesa por ello Porque conseguir los últimos dupes De las unidades Del Phantom Castle Es o mucho tiempo En general De tiempo De pasar Para que vuelvan a venir A estas cartas De Phantom Castle Y les puedas dar Los dupes que te faltan O básicamente Estampar muchas perlas O acquisition stone Y repito No creo que rente Pero bueno Nos pasamos con el tema De las sink skill Única afiliación con Akatsuki Cuando sinkamos con skill Reducimos el daño body Recibido un 10% Totalmente innecesario Y cuando sinkamos con Akatsuki Reducimos el daño heart Recibido un 10% Esta si que nos podría venir bien Obviamente Pero nada Y nada remarcable de nuevo Es un 10% Tampoco es que sea la gran cosa Que bueno Sumado a la pasiva De su ultimate Es un 20% No está del todo mal Nos pasamos finalmente Con las estadísticas Del ninja world clash No las vamos a utilizar Ni de broma Porque fijaos 23.448 de vida 1.996 de ataque Y 286 de velocidad Es mediocre En absolutamente todo Excepto en velocidad Que no es algo Extremadamente malo Pero no sirve para nada Sus jutsu se ven nerfeados Bueno miento El jutsu se ve nerfeado en daño Pero se mantiene En general Se mantiene su aplicación 4.7 de ataque a todos los enemigos 40% de probabilidad De bajar su ataque 3 turnos Que sabéis que es algo que me encanta Y de nuevo sellar su jutsu En este caso durante un segundo Recordad que el sellado de jutsu en PvP Funciona de otra manera Sobre todo desde el punto en el que Aparte de que sea en segundos Si por lo que sea El personaje está en el slot de abajo No pasa el tiempo para él Así que es muy fuerte El sellado de jutsu en PvP De nuevo me gustaría Tener alguna carta Que utiliza esta mecánica Y que fuese realmente viable Creo que no tengo ninguna de ellas Tendría por ahí ¿El Kakashi se llama jutsu? No me acuerdo ahora mismo Tengo que utilizar Algunas de las cartas De la Faiz Kage League Pero no los tengo entrenados Solo tengo entrenado al Kakashi Y tengo que entrenar a todos los demás Y mañana se viene otro Y bueno O sea No se viene Pero seguramente se anuncie En fin No me quiero enrollar ahora con eso Pero bueno El ultimate sería simplemente Nerfeada Aunque aumentaría el multiplicador Pero de nuevo Es totalmente innecesario No podemos tirar un ultimate De estas características Dudo incluso Que pudiese tirar el jutsu Teniendo en cuenta La ínfima cantidad de vida que tiene Pero bueno 14,5 por todo ataque a todos los enemigos Y empuja Ya está En general es una carta Que me interesa Para PvE Y punto De nuevo Lo único que me interesa Son sus fill y body skill O lo único que me parece interesante Bajo mi punto de vista Y este dupe Pero este dupe No lo voy a tener Así que No creo que sea una carta que use Obviamente la conseguiré Obviamente le daré caña al Phantom Castle Porque es un buen evento Porque hay que darle caña Para conseguir las perlitas Para conseguir el resto de recompensas Pero bueno No No le daré mucha más importancia A esta unidad Así que Me dejo Dejo de enrollarme por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nada más Dadle a la like Si os ha gustado Tenéis el resto de redes sociales Por abajo en la descripción Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil